¿Cómo así que entre más capturas, más delitos, antes entre más capturas deberían haber menos delitos porque se están capturando más gente? Lo que encontramos son dos cosas donde se va a dar eso. Primero, que cuando se captura más gente, el hecho de capturarlas no lo es todo. Es la primera acción, es la acción policial, pero después de la captura se debe decir de la judicialización. En Colombia no se judicializa, porque no hay cárceles y porque el sistema de justicia permite que la gente salga libre. Entonces la gente se da cuenta de eso. La gente se da cuenta de eso, o sea, cuando las noticias, por ejemplo, que están robando siglos, la gente adquiere esa información, pero eso antes, y que están capturándose. Pero eso antes de desmotivar el negativo, lo está motivando por eso. O sea, no eso lo está diciendo. Qué ojo, vea, se puede robar celulares. Y es rentable robar celulares porque si te robas un celular, mañana sale el inicio.